Bueno, en Yunchara al menos nuestros ganaderos, nuestros productores agrícolas, bueno, están empezando ya a cultivar las tierras y bueno, de momento no se siente el tema de la sequía, el tema de la sequía donde se siente más en Yunchara es a partir de octubre hasta diciembre, hasta que llegan las lluvias, entonces de momento todavía no, pero bueno, en algunas comunidades como siempre lo hemos manifestado que venimos atendiendo y vamos a estar atendiendo de manera humanitaria con cisternas de agua para consumo humano, hay como 4 o 5 comunidades que siempre tienen esta carencia de líquido elemento para consumo humano, así que bueno, ellos vamos a estar atendiendo de acuerdo a la necesidad que se vaya dando. ¿Están ya haciendo la asistencia? Sí, en algunas comunidades sí, una que otra ya estamos, pero un poco más allá se agudiza esta situación, como les vuelvo a decir, a partir de octubre a diciembre es la situación más crítica en Yunchara, y esperamos que se den las lluvias tempraneras para que no tengamos esta situación, porque a lo contrario vamos a estar fregados, el tema de ganado, el tema de los sembradíos también, nuestros ganaderos, nuestros agricultores van a tener serios problemas con el tema del líquido elemento. ¿Cuántas familias se debe atender por este mercado? Bueno, son 5 comunidades, alrededor de unas 150 familias más o menos que se tienen que atender, no, en total, en total, en total. ¿De dónde sacan el agua? De la zona alta, de Taxara, tenemos unas cuencas ahí, las únicas que hay, pues no tenemos más de dónde sacar, si bien tenemos el río San Juan, pero el río San Juan está totalmente contaminado, no es la agua apta para consumo humano, por lo tanto tenemos que buscar otras fuentes que son de la zona de Taxara, de la cabecera de las lagunas. ¿Se sirve algún tratamiento a esta agua o no? Sí, 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 por cierto que la gente, las familias tienen su tinaco y ahí hacen un tratamiento especial para luego ser consumidos, ¿no? Muy bien. ¿Su nombre completo? Nativo Villa Miranda. Esta frutilla es tarijeña. Es fruto del trabajo de emprendimientos como el de Don Eiber, que gracias a nuestro Plan Municipal de Reconversión Productiva, hoy vive mejor, junto a toda su familia. Él es parte de los 222 productores que generan 11 millones de bolivianos cada año y ponen las bases de una tarija autosostenible y productiva. Esta es la tarija que estamos construyendo. La que sueña, cree, trabaja y se une para cambiar su historia. Esta es la tarija para siempre. Tú, que logras todo con esfuerzo. Mereces conquistar tu sueño de ser un profesional. En la UPDS apoyamos tu esfuerzo. Elige estudiar en la modalidad semipresencial. ¡Ven, inscríbete ya! Para más información, comunícate al 7514-8828. Inicio de clases, 8 de agosto. ¡Ven, inscríbete ya! Gracias por ver el video.